Especialistas de varias comunidades autónomas y afectados por el esófago de Barrett, una enfermedad digestiva que afecta al 15% de la población española, se han reunido en el primer simposium canario. El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria es el primero del archipiélago que ha incorporado la técnica más avanzada para tratar esta enfermedad, que se realiza por radiofrecuencia y a la que ya se han sometido ocho pacientes con éxito. Un 5% de los afectados por esófago de Barrett pueden desarrollar cáncer, por eso es muy importante tratarlo a tiempo. Los síntomas para detectar esta enfermedad son un elevado ardor y acidez con reflujos de forma mantenida en el tiempo. Esta técnica permite, sin cirugía, quitar la lesión y evita en el futuro la aparición de un tumor. Prácticamente había que esperar a que el esófago de Barrett fuera un cáncer, para hacer una esofagectomía, quiere decir abrir y quitar el esófago. Y hoy se puede curar. Bueno, estábamos pendientes de ese rescate.